Hola Manuel Suárez con ustedes aquí nuevamente en el módulo número 6 ahora en esta lección que es la lección número 3 de este módulo donde estamos ya creando anuncios queremos hablar acerca de la forma correcta de crear un vídeo anuncio una cosa que le voy a decir ahora como un chiste es les estoy demostrando aquí que por ejemplo las camisas blancas si quieren hacer un fondo de pantalla no funcionan bien aquí lo pueden ver la diferencia en los colores verdad yo usualmente me pongo rojo y otras camisas que tengo aquí quise voy a hacer esto con ustedes hoy para que literalmente enseñarles a ustedes la diferencia de que es importante tener los colores correctos en la producción de un vídeo ahora la mayoría de ustedes no necesitan realmente hacer nada de esto así como avanzado como yo tengo fondos de pantalla ni nada de eso para pues hacer anuncios yo lo hago técnico porque yo enseño mi pantalla como yo enseño mi pantalla como ustedes pueden ver acá ustedes tienen que ver lo que yo estoy haciendo todo el tiempo entonces es diferente generalmente nosotros no necesitamos hacer nada complicado para nosotros pasar nuestro mensaje ahora en este vídeo yo les voy a enseñar a ustedes cómo hacer un vídeo anuncio fácil y cómo utilizar una después en el siguiente lección vamos a hablar de cómo utilizar un facebook live para promocionar es muy simple ahora una cosa que les diría a ustedes es que aquí le tengo un ejemplo ok eso que saca es un tripié y ven como yo tengo mi teléfono aquí eso muy fácil no déjame arreglar la luz aquí nuevamente porque se me dañó con el color nada déjame le termino de enseñar esto este que está acá este tripié hay muchos de ellos se llama foto pro ustedes lo pueden encontrar en cualquier parte una cosa que les enseño una vez es que esos tripié ok generalmente uno lo posiciona y lo posicionas en donde quiera que lo vas a poner una mesita lo que sea se ponen altos bien importante en el mundo en el que nosotros vivimos el mundo digital la posición importante ahora mismo ha cambiado el vídeo ya no se consume vertical horizontalmente los vídeos así como lo ven en la cámara atrás así no se consume los vídeos están consumiendo así mi gente así verticalmente todos y cada uno de ellos están consumiendo verticalmente mi preciosa señora entonces le quería enseñar eso porque es importante entender que la forma de creación de contenido de hoy en día se tiene que grabar verticalmente porque cuando uno está en las noticias en su teléfono en facebook o en instagram ok cada día más y más y más en snapchat etcétera el vídeo se está consumiendo de forma vertical por lo tanto uno tiene que crear contenido de forma vertical vamos a ver aquí por ejemplo en las noticias cuando estamos aquí en las noticias todo lo que se está produciendo se hace de forma vertical ustedes saben que facebook no se hace así no se voltea por lo tanto tenemos que hacer creación de contenido que sea vertical en todo momento totalmente vertical cuando uno piensa en algo mira por ejemplo aquí está este muchacho que se llama rossel bronson o que que está hablando acerca de páginas y todo eso él lo hace vertical cuando agarra una cámara la graba así nunca le hace esto nunca le hace eso eso es algo del pasado ya por lo tanto la creación de vídeo siempre 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 de forma vertical existe una plataforma que todavía está utilizando mucho contenido vídeos de forma horizontal eso es youtube pero inclusive youtube cada día más se están optimizando más para hacer una plataforma vertical cuando tú entras a youtube los vídeos están obviamente se hacen así y tú no puedes encontrar mucho sin el teléfono ok tampoco se voltea así que más y más y más el mundo está cambiando a un mundo vertical así que lo que ustedes estén creando asegúrense de posicionar el teléfono su cámara o lo que sea de un ángulo que sea vertical hoy en día nosotros no necesitamos equipos caros ni nada de eso para la producción de contenido realmente equipos sencillos como con teléfonos con un micrófono que se conecta de forma inalámbrica con vamos a ver por ejemplo les voy a dar unos ejemplos para que ustedes vean estos serían los equipos que yo compraría para crear vídeos aquí están los equipos aquí entramos a una tienda como amazon ok que muchos de ustedes tienen acceso algunos no tienen acceso si ustedes no tienen acceso a esto tienen acceso a ebay o tienen acceso a mercado libre algo donde puedan encontrarse yo buscaría por ejemplo un tripié para cámaras y tenemos muchas opciones tripiés baratos desde 10 dólares 15 dólares 20 dólares no tiene que ser nada complicado algo como esto funciona perfectamente bien aquí tenemos un tripié que tiene para conectar una cámara y tú pones la cámara arriba y ya y de hecho si quieres buscar algo más específico tú puedes buscar aquí como tripié para teléfono pones un tripié para teléfono y estos son especialmente diseñados para teléfonos como ustedes pueden ver aquí así que te lo permite todo te permite conectar lentes adicionales no necesita mucho más que eso mira algo así sencillo como esto que se puede voltear de forma vertical es suficiente eso cuesta 6 o 7 dólares así que su teléfono puede ser la fuente principal de vídeos una cosa más que le puedo enseñar como equipo es que para mí es importante tener audio el audio de calidad según no puede poner como por ejemplo micrófonos vamos a ver wireless microphone ok eso que está acá entonces vamos a ver wireless microphone le podemos poner por phone para teléfono micrófonos wireless para teléfono cualquier tienda electrónica que ustedes tengan cerca le va a dar estas herramientas aquí por ejemplo hay uno que pueden ver ese que está acá vamos a ver este este no es wireless y mira cuestan 12 dólares tenemos un microfonito wire un microfonito de esos decente si queremos algo que sea inalámbrico vámonos más abajo vamos a encontrar uno inalámbrico completamente vamos a ver si encuentro uno mira aquí no ese no lo vamos a encontrar este que está acá este que está acá vamos a ver estoy buscando el perfecto que le puedo recomendar a ustedes vamos a ponerle una palabra más la peli le llaman la peli eso wireless microphone este que está acá mira uno como esto sencillo esto que está acá sirve para los androides sirve para los iphones aquí pueden ver ok y se puede conectar a distancia se le pone una antenita este es una maravilla mire que bien está eso sencillo no así que algo como esto cuesta 16 dólares 20 dólares tienes un micrófono de calidad que puedes utilizar en tus vídeos ok se lo voy a pasar aquí perdona no se los estaba enseñando ok no pasa la pantalla nunca pero aquí está espero que no se hayan desesperado mucho voy a regresar a enseñar lo que lo que lo que no les había enseñado vamos a ver vamos a ver esto ah ok perfecto entonces vamos a ver les enseño nuevamente entonces si nosotros entramos a una tienda como amazon muchos de ustedes tienen acceso a ella le ponemos un search una búsqueda para un micrófono inalámbrico y algo como eso funciona perfectamente bien aquí está este mira este tiene 16 cuesta 16 dólares 15 97 algo como eso ustedes pueden encontrar y ver si lo pueden conseguir en su país que sirve para iphones o sirve para androides sin ningún problema sirve para los dos y se conectan inalámbricamente contigo es una maravilla entonces a algo como eso es importante económico para los vídeos que ustedes van a estar haciendo una cosa que también es tipo tripié para los teléfonos mira eso que están aquí y como les expliqué en el vídeo es importante tener un vídeo un pelo un tripié que sea como esto que la manita se pueda mover para arriba se pueda mover para abajo para que se pueda acomodar de forma vertical es muy muy importante entonces necesitan un tripié necesitan un micrófono y necesitan su teléfono con una buena señal aparte de eso ustedes pueden producir su propio contenido así que ustedes agarran su camarita la ponen al frente de de su producto o de su servicio y se ponen a hablar acerca de si tienen un servicio empiezan a hablar acerca del servicio y le dejan saber al mundo lo que ustedes le ofrecen al mundo y empiezan a platicar acerca de eso y luego pueden meterse en un programa como por ejemplo si tienen una macintosh si tienen una computadora mac se pueden poner un programa que se llama iMovie iMovie que está en que está incluido en su en su en su membresía perdón en sus programas de mac y si están y si están en una en una windows tienen otros programas muchísimos vamos a ver cuáles son los mejores programas de windows windows video editing cómo se llaman déjame ver cómo se llaman movie maker vamos a ver de lo que son más lo que son gratis hay muchos que son gratis hay uno que se llama windows video movie maker ok entonces hay muchas opciones gratis que ustedes pueden utilizar para editar su video pero yo no me preocuparía mucho con eso yo haría cosas simples la simpleza está poderosa hoy en día más que nunca porque la gente le gusta conectarse con el ser humano más que nada como que tener una conexión bien directa y bien personal con la persona así que algo demasiado editado realmente no es necesario porque comunica como promoción publicidad y no necesitamos hacer nada de eso así que algo simple tengan una buena fuente de vídeo un teléfono que tenga una buena cámara tengan un audio que sea decente como lo que yo les enseñé cómo comprar eso y empiezan a grabar y simplemente usan eso para el vídeo así que vamos a ver cómo creamos un vídeo un anuncio de vídeo entramos aquí vamos a entrar a la al área de los vídeos pero en el área del business y vamos a entrar a la cuenta que usamos siempre y es básicamente lo mismo que les enseñé de cómo crear una imagen pero vamos a ver creamos rapidito crear campaña vamos a hacer esto rápido vamos a seleccionar hoy vamos a seleccionar reproducciones de vídeo como el objetivo ok quiero que mucha gente lo vea y le pongo vídeo anuncio mercadeo tv perfecto vamos al siguiente y vamos a ver acá está pensando vamos a seleccionar rapidito que en eeuu le voy a poner vamos a seleccionar hoy que yo quiero que las mujeres entre 27 y 44 años de edad me vean mi vídeo y miren esto que chévere ok español ok y vamos a seleccionar vamos a seleccionar negocios negocios entonces vamos a seleccionar ubicaciones recomendadas vamos a dejar eso ahí yo voy a poner 5 dólares de presupuesto 5 dólares a ver si no estoy tapando bien ahí lo pueden ver lo que estoy haciendo perfecto y aquí está el botoncito que dice continuar aquí al lado de mí vamos a seleccionar ese botoncito para pasar al siguiente nivel continuar y ahora vamos a seleccionar un solo vídeo pero que ustedes creen que yo voy a hacer por ustedes vamos a crearnos un vídeo de la manga aquí en vivo y a todo color mercadeo tv vídeo anuncio es el nombre para mí vamos a seleccionar la página de mercadeo tv y la página de instagram de mercadeo tv entonces ahora me va a pedir que yo suba un vídeo ok yo tengo la opción de explorar la biblioteca de los vídeos que ya tengo aquí creados no son vídeos que tengo creado pero para yo darles a ustedes valor adicional vamos a crear un vídeo rapidito ok vamos a ver cómo se hace eso déjame sacar la pantalla que está acá y voy a poner eso que está acá para que ustedes me vean así completo en mi creación de un vídeo ok vamos a abrir esto vamos a vamos a extender un poco ok ahí está se va a ver un poquito medio borroso porque mi color como como les digo mi color no está perfecto el día de hoy ok pero vamos a hacer esto vamos a hacer un vídeo rápido y ese es el que vamos a utilizar para la creación del anuncio ok aquí aquí lo estoy posicionando y lo voy a meter aquí en el pp yo lo que quiero que ustedes vean es la simplicidad de esto mi gente ok vamos a ver vamos a no le hagan caso a el color como se está haciendo afectado aquí con esto ok bien entonces aquí tengo esto posicionado y yo lo voy a poner aquí y listo para dar el mensaje ok entonces vamos a dar el mensaje yo tengo un minuto para dar ese mensaje no tengo ni que tener a nadie grabándolo conmigo aquí estoy viendo y me estoy viendo ok entonces vamos a ver y lo voy a posicionar un poco más derechito para que se vea aquí perfecto muy bien entonces perfecto ahí yo creo que se ve chévere tengo buena luz tengo todo eso el fondo muy bien vamos a grabar un vídeo que aquí va hola amigos Manuel Suárez yo soy el creador de Mercadeo TV te quiero invitar a que vengas a aprender a cómo tomar ventaja de las oportunidades digitales del día de hoy en el mundo de Latinoamérica tenemos un potencial gigantesco para crecer un negocio desde cero quiero explicarte cómo tú puedes utilizar Facebook para hacer mucho dinero en tu propio negocio creciendo tu propia empresa donde tú ya no tienes que hacer a nadie más rico ahora te puedes hacer a ti mismo rico esa es la clave y esta es la oportunidad que nos presenta el mundo digital estamos aquí en el estudio de Mercadeo TV y te quiero invitar a que vengas a compartir conmigo y que aprendas más de nuestra universidad en mercadeotv.com estamos cambiando el mundo de latinoamericanos y quiero que vengas hoy a acompañarme ok vea el enlace que está acá arriba aquí arriba te voy a dejar el enlace para que visite nuestra página Mercadeo TV asegúrate de darle like a la página y te veo pronto en Mercadeo TV un abrazo chao ok vídeo completado ahora vamos a agarrar el vídeo que acabo de crear así yo lo hago mi gente es ser espontáneo ok completamente espontáneo vamos a regreso a esto para que sea más bonito aquí estoy ok no no es hacer algo así como complicado ni evaluado ni proyectos organización mi gente es simplicidad simplicidad es la clave ok entonces ahora yo voy a agarrar este vídeo y me lo voy a mandar a mi teléfono a mi computadora aquí voy estoy mandándolo a mi computadora lo voy a tener en un segundito allá vamos a ponerlo de tabla 5 4 3 2 1 y todavía ahí vamos ok vamos a ver vamos a ver ya casi ahí vamos ahí viene ok perfecto aquí está ahora está llegando a la computadora y lo voy a guardar acá ahí voy aquí está muy bien entonces ahora voy a entrar otra vez a mi pantalla y lo voy a subir acá ok vamos a subirlo que chévere ¿verdad? estamos creando algo de la manga ok aquí está vamos a darle un momentito y yo les voy a enseñar a ustedes como yo termino de procesar un anuncio de vídeo rápidamente sacado como dicen en Puerto Rico de la manga muy bien está subiendo ustedes ven como dice paso 1 de 2 está subiendo el vídeo ok así que vamos a cambiarle eso otra vez aquí vamos a ponerle facebook live no no eh invitación es lo que se sube a mercadeotv.com eso nada más es algo para internamente tener el nombre ok eso es todo en lo que termina en lo que termina de subir el vídeo yo voy a ir creando el anuncio ok el texto nuevamente eso es algo que al principio ustedes van a estar como que no sé exactamente cómo hacerlo está bien ok eso es normal vamos a ver cómo nosotros vamos desarrollando esa habilidad así que le voy a poner eh te cuento un poco acerca de cómo estamos cambiando el mundo para que vean que tengo una habilidad que se desarrolla porque yo me estoy inventando eso en el camino el mundo de latinoamérica 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 una cosa que les digo de una vez es que eh para mí la gramática es muy importante porque es es el primer mensaje que la persona ve de de ti de tu marca de tu compañía y mucha gente no le gusta ver errores gramaticales así que es importante ser bien estricto con la forma en que uno eh se comunica yo como por ejemplo yo he estudiado toda mi vida en inglés ok eh pues a veces tengo errores gramaticales y cuando tengo una pregunta en referente a una palabra yo entro a una página que se llama lleva tilde punto es y le pongo por ejemplo vamos a ver qué palabra aquí estamos y le pongo estamos y lo voy a analizar y luego estamos y le pregunto si tiene acento aquí y me dice no la palabra correcta con vocal tónica en la A sería estamos ok perfecto entonces ya estoy cuando tengo dudas yo me aseguro de verificarlo nuevamente eso hay unas herramientas que uno puede utilizar para insertar en su en su eh explorador en su eh ya sea google chrome ya sea internet explorer ya sea safari lo que sea para que reconozca tus errores gramaticales muy muy importante te cuento un poco acerca de acerca acerca de cómo de cómo estamos cambiando el mundo en latinoamérica ok ya sabe que el video ya terminó de subir le pongo aquí como tres puntitos suspensivos y le pongo y le pongo visita nuestra página en mercadeotv.com ok perfecto yo le pongo aquí una flechita para que con una redita para señalar a la persona lo que la persona debe hacer y voy a observar ok me voy a alejar para otro lado voy a observar cómo se va viendo el anuncio ok vamos a ver cómo se va viendo el anuncio aquí ok me voy a poner un poquito más chiquito a ver voy a poner más chiquito aquí para que no nos estén molestando yo ok ya ustedes ven cómo se está viendo el anuncio ahí ok el anuncio ahora se ve y dice te cuento un poco acerca de cómo estamos cambiando el mundo a latinoamérica ok ahí lo pueden ver ahí pueden ver cómo se ve el anuncio que van leyéndolo aquí al lado al otro lado donde se ve verde ese es el video que yo acabo de grabar con ustedes ahí vertical observen la forma vertical ok así es como mejor se consume el video porque se está viendo en los teléfonos móviles más del 80% lo ve en el teléfono móvil y visita nuestra página fíjense que esto no me gusta ustedes ven aquí me voy a acercar mucho ustedes ven aquí como la página cambió eh la flechita eh extendió la línea demasiado para allá y ahora el link se bajó para abajo el enlace se bajó para abajo ya a mí me gusta que quede en la misma línea como para dejar para darle un mensaje a la persona que la persona le dé click ahí y me visite así que vamos a cambiar eso le voy a cambiar le voy a quitar una rayita a ver si ya entra vamos a ver está pensando todavía no vamos a quitarle otra rayita vamos a ver si ahora entra ok todavía no o sea ahora yo le quito la flechita y vamos a ponerle dos puntitos le pondría aquí aquí vamos a ver si ahora sí todavía no bueno entonces voy a hacer algo todavía más intenso vamos a quitar esto que está acá yo sigo jugando con eso hasta que me dé exactamente cómo quedó ok visita nuestra página aquí en este enlace aquí ok aquí eh flechita para allá ahora sí debe quedar vamos a ver vamos a ver wow miren eso que chulo te cuento un poco acerca de cómo estamos cambiando el mundo en latinoamérica creo un misterio vamos a hablar un poquito más de eso en el módulo número 7 ok de cómo escribir anuncios que capturan atención visita nuestra página aquí mercadotev.com ok y ahí está el vídeo ahí me vas a ver hablando acerca de lo que es perfecto vamos a ver qué otra parte es importante del anuncio y aquí ahora vamos a ver yo quiero mandarlos donde dice agregar URL 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 es el enlace especial de tu página ok vamos a agregarlo tienes puedes agregarlo o no no tienes que agregarlo si quieres dar más posicionamiento y todo eso y dejar saber acerca de tu marca no tienes que agregarlo entonces aquí le ponemos mercadotev.com 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 vamos a ver y ahora le vamos a poner el título el título es importante porque el título es lo que va a salir aquí eh aquí abajo aquí abajo va a salir el título ok donde dice más información verdad entonces yo le voy a poner un título que sea atractivo y que sea un llamado a acción ok así que le pongo un título el título sería algo como te invito a cambiar tu vida esta te invito a cambiar tu vida muy bien ok entonces mira cómo se va viendo eso bien ahí está perfecto te invito a cambiar tu vida más información le puedo escribir un poquito más visítanos aquí vamos a ver cómo queda ahora ok perfecto miren eso que chulo ahora cuando la persona verticalmente vieron eso wow miren qué bien se está viendo ese anuncio aquí estamos probando un anuncio de la manga ok ahí se ve tenemos el mensaje el video y el llamado a la acción ok entonces este ahí lo pueden ver un poco más como más claro ahora eh me voy a sacar un poquito para que lo vean cómo se formó completamente todo y ahí está un anuncio creado de la manga ok acá entre nosotros dos con un video que ya acabo de hacer y te garantizo te garantizo te garantizo te garantizo que voy a empezar a capturar atención por poco dinero así de rápido ok así que hay que ver dónde dónde mejor uno invierte su dinero pero eh hoy es fácil tener un efecto grande por un poco esfuerzo así que aquí cómo aquí podemos ver hasta cómo cómo empieza el video cómo se cómo cómo se va cómo va a sonar el video ¿no? vamos a ver vamos a ver si le damos un poco pardo Manuel Suárez yo soy el creador de MercadoTV te quiero invitar a que vengas a aprender a cómo tomar ventaja de las oportunidades digitales el día de hoy en el mundo de Latinoamérica tenemos un potencial gigantesco para crecer un negocio desde cero quiero explicarte cómo puedes utilizar Facebook para hacer mucho dinero en tu propio negocio creciendo tu propia empresa que chévere ¿verdad? ok pues ahí lo pueden ver ustedes le pueden dar play este o sea es una cosa maravillosa qué maravillosa entonces ya ya lo creamos el anuncio completamente ya le ponemos la dirección le hicimos todo eso y ahora hay un botoncito mágico aquí que dice dice ahí dice ahí no no es es que estamos más lejos allá realizar pedido le damos ese botoncito mi gente acabamos de crear un video anuncio sacado de la manga ok así que tú puedes hacer lo mismo con un producto y darle un ejemplo de producto y este mostrarlo de adentro para abajo puedes hablar de un servicio enseñar una clínica de adentro para afuera mira si quieren saber más y recibir una si quiere decir una una evaluación gratis del producto o servicio aquí lo puedes hacer ok así que es así de simple ok ya se realizó el pedido ya está listo y aquí revisión pendiente ok lo voy a apagar ahora porque yo no quiero correr yo no quiero empezar a correr eso ahorita ok entonces pues nada mi gente espero que les haya gustado es simple la simplicidad es la clave si tú si tú lo haces las cosas bien simples pues vas a tener muchos resultados y luego empieza a ver cómo empiezas a mejorar en el camino y pues ahí empiezas a incrementar tus habilidades y desarrollar mejores habilidades y crear mejores efectos así que vamos a desarrollar oye me veo bien grande ahora wow crecí soy más monstruo ahora más monstruoso ok mi gente lo quiero mucho y nos vemos en la próxima lección quiero que ahora se vayan ustedes y antes de pasar a la lección número 4 de este módulo quiero que vayan y hagan un video anuncio y le pongan un presupuesto de 2 horas al día no importa qué ok pero simplemente para que lo empiezan a correr y empiecen a ver la reacción de la gente ya estamos con la máquina en marcha con las ruedas en marcha a todo ritmo dándole con todo ok en el próximo video vamos a cubrir brevemente cómo hacer un facebook live que yo considero que es mi forma favorita para crecer ok así que hablamos de eso más adelante un abrazo fuerte y grande y sigan avanzando